En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, aquí estamos mirándole Cuando vienen los cientos de la vida, todo a veces, como en la ciudad, dice Cuando suben los cientos, comenzamos a liberar, sobre la luna, está, vamos mirando Debe ser la vida, debe ser la vida, solamente la cosa Si no es tan fácil, es quebrar la compañera, que siempre la hará Que siempre, solo, que quieran mis ojos Si no es tan fácil, si no es tan fácil, es quebrar la compañera, que siempre la hará Si la vida, de las salvajes, se queda en el cerro, y no dicen palabras, que suben a su casa Sabiendo un nuevo abrazo, pero abriendo semáforos, el viento con los pasos Que la, 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 que Gracias.